Renauer le ofrece salud, nutrición y economía a través de su prestigiosa gama de productos de la mejor calidad para el hogar. Versátiles utensilios de cocina, de acero inoxidable, con garantía vitalicia. Compatibles con inducción magnética, con las cuales usted podrá cocinar, servir, guardar y hornear. Ahorre tiempo y energía, empleando nuestro único sistema de apilamiento para cocinar. Brinde salud y nutrición a su familia, cocinando sus alimentos en su propia humedad, con un mínimo de agua y menos grasa. Disfrute del agua más pura, gracias a nuestra línea de filtración extrema Aquanano. Renauer, los mejores productos para su hogar.